¿Se prepara un operativo aquí entre Calindeyu, Alto Paraná y Cabo Azul? Sí, efectivamente estamos llegando a Asunción para este operativo que se va a ejecutar mañana y estamos previendo todo lo necesario para que no vuelva a pasar lo que en el año anterior ha pasado. En este lugar, lógicamente, con mucha cantidad de personal, es lo suficiente para hacer un buen trabajo. ¿Cuántos personales vamos a estar contando ustedes? Le podría decir la cantidad exacta, pero sí tenemos la cantidad necesaria para hacer esto operativo. ¿Qué informaciones tienen la gente que está ocupando esa parte de la propiedad? Hicieron manifestaciones acá del director de esta zona, la gran mayoría de ellos ya están desocupando el lugar y ojalá que sea así, que aquellos que se han encontrado en el predio, en la propiedad, van a ser detenidos y puestos a disposición de la fiscalía. ¿Posteriormente el desarrollo, cuál va a ser la estrategia para que no se vuelva a pasar? Estamos premiando también una cantidad de personal que apenas terminó el operativo, mañana van a estar acá para resguardar el lugar. ¿Dónde va a ser otro operativo? ¿Hay mucha inversión en la zona de Morumbí? Sí, efectivamente es así, pero nosotros no podemos hacer una cosa a la ligera. Tenemos que planificar, tenemos que ver el lugar, tenemos que ver la cantidad de personas, la cantidad de adultos, la cantidad de mujeres, la cantidad de niños. Todos esos aspectos tenemos que prever todo y después preparar lo operativo. ¿Tengo que ser el único lugar de mañana? Y mañana se revista a ser el único lugar. ¿Cuál es el método de abordaje de la Policía Nacional para incursionar, por ejemplo, para evitar que haya una confrontación? Lógicamente nosotros vamos a hacer un operativo previo esta tarde, vamos a localizar el lugar, vamos a hacer croquis, vamos a ver exactamente en qué lugares ellos están, si están en un solo lugar o están esparcidos, y de acuerdo a eso preparar esta tarde, lo operativo. ¿Hay talas de árboles en el lugar? ¿Hay destrucción de más alto? Según las informaciones que se tienen es así, que se tienen árboles, o sea que madera, madera terminada ya y seguramente también si encontramos, vamos a recoger o el fiscal seguramente va a disponer de eso. ¿Hay personas que tienen armas? Sí. ¿Ustedes vienen o no informan? Inclusive durante una intervención se ha cortado, ¿qué va a pasar si ellos disparan? No, y nosotros por prostitución, la prostitución nos amparan en ese sentido de utilizar también las armas, pero en el último caso queremos hacer eso, nosotros no... Vamos a tocar toda la distancia.